La sección de noticias de Wai y Transpo Wai es una compañía con 50 años de trayectoria y con una vasta experiencia como fabricantes para la industria automotriz Aquí puedes encontrar todo lo que necesites sobre sistemas de generación, carga y encendido electrónico Y lo más importante, somos fabricantes originales de la marca Wai & Transpo Genuinos Si estás buscando estos fuertes para tu vehículo, equipo pesado o agrícola, lo encontrarás en Wai Contáctenos, queremos saber en qué te podemos servir Y recuerda, Wai a USA Company La calidad no se improvisa, utiliza equipo genuino Wai y Transpo The Power of Wai